En cambio en Venezuela no, en Venezuela teníamos películas cortadas y películas censuradas con barra negra así, que el pene de Brian le hubiesen puesto una barra negra sin ningún problema y era algo que podía pasar, pero me parece curioso entonces que yo siempre pensé que fue un error que se les ocurrió eso. No, no, fue una línea a posta, o sea, el tipo de cero... La vida de Brian sin censura. Claro, pero no sé, hay Behind the Scenes en RCTV estaba pasando alguna vaina. Una revolución. Tampoco es que era una peli como erótica, ¿sabes? Que se pudiera llamar la atención verla por un momento ahí de 20 segundos. Y un segundo, ¿no? Yo creo, los frontales de ambos dos deben ser ni un segundo, yo creo, ¿no? El plano. Cine Millonario El Podcast